¿Qué es la situación de la Fundación Colosio? Nosotros como parte de la Fundación Colosio, situación que nos ocupa es el análisis político. Si yo me voy en un análisis en las dos anteriores elecciones próximo pasadas en el estado de Guerrero, llegaría la determinación de que la diferencia en votos en Acapulco, por ejemplo, fueron 70 mil votos más menos, para efectos del candidato ganador. Y si me fuera al interior del estado, o al estado en general, te podría decir que la diferencia en votos más menos fueron de 150 mil votos. Si yo hago un análisis de dónde vienen esos votos, en el caso que nos ocupa, de las izquierdas, te podría decir que en el municipio de Acapulco se compusieron básicamente de dos ramas, una de ellas, MC o Movimiento Ciudadano, y la otra, el PRD, y más menos los dos, sacaron unos 70 mil votos y el otro 70 mil votos. Y esto va a sumir dicho en el análisis de las dos elecciones anteriores. Es decir, cuando ganó Manuel Añorbe, salieron sin estar coaligados los partidos políticos, salió MC por su lado y PRD por su lado, y el PRI por su lado, y todos ellos más menos sacaron 70 mil votos. Obviamente el PRI sacó 70 y tantos, y por eso ganó. Pero cuando viene la elección, en donde está el actual presidente, Luis Walton, que salieron ahí sí, en coalición, tanto el PRD como MC, la votación fue de más menos 140 mil votos. Y el PRI repitió otra vez, más menos 70. Entonces, si tú analizas las cifras, dices, entonces cada partido político en Acapulco está dividido la intención del voto en tres. Uno PRD, otro Convergencia y el otro PRI. Entonces, llegas a la conclusión de que si las izquierdas salen juntas, por cuentas te sale que ganan. Si salen divididas por cuentas, pierden. Eso con respecto de Acapulco. Y solo para dejarnos la base de que Acapulco sí es una fuerza política que influye en la decisión gubernamental. Y dos, para de ahí hacerte el escenario que estamos viendo para efectos de elección. En el Estado, más o menos fueron 150 mil votos. Pero, estuvo compuesta la elección en donde ganó Ángel Aguirre, el actual gobernador, por una coalición de PRD, PT, Convergencia. Y ellos sacaron por ahí, abusando de mi memoria, como 600 y tantos mil votos. Si tú haces o le imprimes las modalidades que en esta elección se van a presentar, y que te las enumeraré, una de ellas es que no van a salir las izquierdas unidas en bloque. Y ese es un hecho. Un hecho que te puedo fundamentar, porque actualmente ya existe un nuevo partido político, y es Morena. Morena ha sido un partido político que ha tenido un crecimiento exponencial, que a estas alturas alcanza de un 15% de intención a voto. Y estos votos salen directamente de la izquierda. Y se habla que, en una muy buena medida, son de exmilitantes del partido político PRD. Entonces, si tú vas teniendo un todo, una coalición, y le vas quitando esas pequeñas partes, te queda que Morena, al escindirse, o al participar de manera individual, se lleva una parte de esos votos, que van pegándole a los 150 mil votos de diferencia con los cuales ganó la elección próximo pasada, la coalición del PRD, en donde está el gobernador Ángel Aguirre. Otro factor que tienes, es que existe ahorita, precisamente, una situación en la cual, muy probablemente, y te lo hablo desde la perspectiva de lo que he leído en prensa, y que ha sido un hecho público, que Luis Walton, prácticamente, es el candidato de Movimiento Ciudadano. Y, Luis Walton, muy probablemente, si es candidato de Movimiento Ciudadano, vaya a ir en coalición con el PT. Entonces, quítale también esos votos a la coalición pasada, y que si tú me dices, ¿cuánto calculas que pudiera ser en una teoría de los escenarios?, yo me aventaría a decirte, son 100 mil votos, derivados 70 de Acapulco, que ya expliqué, y otros 30 en el interior del Estado. Vamos a suponer que Morena obtuviera 50 mil votos, pues son 150 mil votos menos, ya estamos en situación deficitaria para el PRD, si es que no va en coalición. A eso súmale el factor Ángel Aguirre Rivero, que Ángel Aguirre Rivero, cuando decide ser abanderado externo del PRD, pues obviamente también tenía un capital político, de algunos PRIistas o gente identificada con él en su actuar político, porque veamos que el licenciado Ángel Aguirre Rivero venía de ser un PRIista connotado, que había ganado incluso la senaduría por parte del PRI en el Congreso. Entonces, si hacemos unas matemáticas en una teoría de los escenarios, estamos hablando que la coalición, que en esta ocasión no va a existir, va a tener 200 mil votos menos, más menos. Entonces, hoy por hoy te podría decir, quizás, pues porque me tocó hacer el análisis, pues estoy haciendo el análisis, bajo una lupa de la Fundación Colosio. Pero si hoy fueran las elecciones, en ese escenario en el que nos encontramos, yo diría que tiene muy buenas posibilidades el PRI en competir y ganar. Y todavía te fundamento el dicho, o mi dicho, en que se han corrido ya varias encuestas de las cuales ustedes tienen conocimiento, muchas de ellas se han subido a las redes, otras de ellas se han aparecido en diarios de circulación nacional, en donde te dice que hoy por hoy, sin determinar candidato, prácticamente están en empate técnico el PRI y el PRD. Entonces, yo diría que, que no quiero echar confetis, ni campanadas, ni nada de eso, pero en un análisis serio, y te lo estoy diciendo serio, porque tiene elementos de contraste del Instituto Estatal Electoral, que cualquiera de los que vean este video, o que quieran entrarle a un análisis, los invitaría a que checaran los datos de las elecciones próximas pasadas, me acompañaran en el análisis, y vieran en una construcción de escenarios, que es una situación que políticamente siempre se realiza, la teoría de los escenarios. Entonces, verían, que con los datos que tenemos, y en una perspectiva, en una construcción de perspectivas, son los resultados que técnicamente tendrían que arrojar. Obviamente, varían las condiciones, varían los resultados, pero hoy por hoy, me podría yo aventar, aventurar, el hecho de que, decirte, en una teoría de escenarios, como la que planteé, prácticamente el PRI podría ser el que ganara las próximas elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!